Coordinadora Nacional del Movimiento de la Clase Media Venezuela. Me decía antes de la pausa que hay algunas ordenanzas de actividades económicas que tienen que ver con las patentes de industria y comercio que generan los municipios a los comerciantes, sobre todo cuando hay una nueva empresa o que tienen que actualizarlo cada año, por supuesto, porque parte de los deberes municipales no están, digamos, ajustadas dentro de su criterio a lo que debería ser. ¿Cuáles son esas ordenanzas y en cuáles municipios, Georgette, por favor? Bueno, los municipios de la Casa, Baruta, Tillo, Chacao, eso debe tener una revisión porque hay una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia de armonización tributaria. Y en esta armonización tributaria hay algunos parámetros que se tienen que cumplir para nosotros. Oye, y cada municipio es autónomo y distinto. Y los consejos legislativos, pero, por ejemplo, para los casos de los municipios metropolitanos, Baruta, Tillo y Chacao, le hago un llamado a reflexión a los concejales. Los concejales deben realmente hacer puntos de equilibrio con las ordenanzas que se le presentan para ver cuál es el impacto en la economía. Porque si esto no se hace en la Cámara Municipal, para eso está la Comisión de Finanzas en las Cámaras Municipales, pues tiene un impacto muy fuerte en los consumidores. Entonces, debemos tener un poco más de equipos técnicos que nos expliquen las cosas o, como dice un dicho popular, si no es brujo no se ponga a diagnosticar esas hierbas, ¿no? Pero tiene que haber una consulta ciudadana con los sectores que van a ser afectados cada vez que se hace una ordenanza. Y nadie se puede poner molesto por las críticas, las autocríticas que se hagan a estos espacios. Las ordenanzas tienen que ser discutidas en el seno de la sociedad venezolana porque ellas afectan a la célula fundamental de la sociedad, bien sea la productiva o la que se dedica, pues, a su cotidianidad. Usted también ha hablado de una revisión al impuesto a las grandes transacciones financieras. Ayer pagué algo en un comercio acá en Caracas y solo el impuesto a las grandes transacciones financieras dio 8 dólares y 8 dólares que no es poca cosa. No lo dice así libremente, 8 dólares. Es importante, ¿no? Y usted lo reflexiona desde el punto de vista de la canasta alimentaria. El impacto que esto puede tener, suponiendo que yo soy un emprendedor, bueno, tengo que desembolsillar allí un dinero adicional para poder pagar un impuesto cuando no hago grandes transacciones financieras. Su reflexión. Y lo otro es también evaluar la evasión fiscal. ¿Por qué? Claro, porque... Claro, porque, por ejemplo, si tú aquí tienes el supermercado y enfrente tienes un mercadito que tiene frutas, tiene verduras, tiene proteínas, oye, o sea, tú para ahorrarte ese dinero te vas a ir a la economía informal. Entonces, ¿qué capta el Ejecutivo Nacional con eso? ¿O qué renta se puede distribuir excedente? Eso es solo para la canasta básica y hay que definir muy bien que es una gran transacción. Un dólar, 8 dólares, no puede ser una gran transacción. ¿A ese mercado usted ayuda? Yo hago mercado todos los domingos en el supermercado Plaza. Disculpe la propaganda. Bueno, ya lo dijiste. Este, pero sí, siempre voy los domingos después de hacer ejercicio y yo voy y selecciono mis alimentos de toda la vida. Me encanta hacer, pues, esta actividad porque así no me aleja de la realidad, de la economía de la familia venezolana. Mandarlo a hacer es otra cosa y de verdad que yo creo que nosotros no podemos estar desglasados de la sociedad. Y comparar los precios, ¿no? Claro. ¿Me llevo este porque es más barato? No, y el otro día con eso en las grandes transacciones yo vine y dije, conchule, bueno, me voy para el mercadito del frente. Porque yo también tengo que ahorrar, ¿no? Es parte de la realidad que tiene que atravesar día a día el ciudadano. Porque una cosa es lo que decimos en televisión, otra cosa es cuando vas al supermercado y tienes que agarrar la calculadora y se da cuenta de ver cómo ahorras un poquito para invertir en algo prioritario. Y no podemos tener algunas realidades fantasiosas. Yo también le pregunto a algunos ciudadanos que son políticos o que tienen cargos de elección popular o cualquier cosa. O sea, yo soy ciudadana y vivo, pues, de mi trabajo. Que tú vas al supermercado, ¿cómo te afectó esto? ¿Compraste más? ¿Compraste menos? Bueno, entonces esas son cosas que hay que evaluar en la canasta básica venezolana solo para esto, porque hay personas de la tercera edad que reciben su remesa internacional. Hay cosas y que de repente 100 dólares que los van a gastar en un supermercado para comprar sus cositas. Los medicamentos, probablemente. Los medicamentos, todo esto. Hay cosas que tienen que tener sus exoneraciones. Háblame del movimiento Clase Media Venezuela. ¿Qué están haciendo? Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todo el equipo de Clase Media Venezuela, que ha crecido, que se ha fortalecido en estos últimos meses, porque estamos en una parte de ir y sumar voluntades, de hablar con la gente, de involucrarnos en ese debate ciudadano, incorporándonos también a lo que les afecta a nuestros vecinos en las juntas de condominio, en las asociaciones de vecinos, o en su forma de diversidad social en la que ellos se quieran agrupar. Nosotros en Clase Media Venezuela tenemos gente que piensa igual y que piensa distinto. Tenemos varios sectores de la sociedad. Nos pueden seguir por arroba Clase Media Venezuela. Estamos próximos a llegar a los 2.000 usuarios en nuestra red social, que es reciente, pero seguimos en un andar de conversar, de dialogar, de retomar la fraternidad en la venezolanidad, pero también la solidaridad. Yo creo que nosotros no podemos desclasarnos del ser seres humanos. Y ese ser seres humanos nos permite hacer y poder hacer las cosas bien, porque cada vez que nosotros nos sensibilizamos, nos reagrupamos, nos vemos las caras, tocamos a la gente, lo escuchamos, no solo por las redes sociales, que es un mecanismo, pero sí también no olvidar ese contacto con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, que muchos lo solicitan, porque a veces el problema pequeñito de uno, que uno lo vea y mira, eso es un problemita, no lo podemos solucionar siendo conductores de llevar las buenas noticias y de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de la mano de la agenda que nos propone el Ejecutivo Nacional en esta nueva época, que hoy vamos a tener un encuentro también con el presidente Nicolás Maduro. Seguro quien va a escucharnos y también vamos a estar en esa etapa de diálogo permanente que ha tenido nuestro país, pues nosotros no nos escapamos de ello. Bueno, yo ya sé que se nos acabó el tiempo, pero agradecemos que haya venido hasta Globovisión. Voy a leer rápidamente dos comentarios de la audiencia. Aquí en Venezuela no se pueden invertir, los impuestos matan al comerciante con ordenanzas absurdas y denuncian por acá que en La Guaira los negocios tienen que pagar multas entre cuatrocientos.